Fuerte el aplauso para el equipo número 4 Tsunami Cat con las guerreras mágicas ¡Se genera un tulgrillo, el enfermo será único! Alquenas conoces, Yo seguí de DCI ha venido hasta aquí para matarte ¡Y no suelo! ¡ winemos! La лиisera KC ¿Acaso no lo vio? Yo soy yo, somos sí ya digamos, la misma persona ¡Di mi nombre! ¡No me vi bien! El enemigo es más fuerte de lo que tú imaginas. ¡Di mi nombre! ¡No me vi bien! ¡Echa el fuego! ¡Close! Tú eres parte de mi corazón. Lo que más anhelo es gustarle a mí misma. Lo que yo quiero es aceptarlo. ¿Difícil de amor? ¡Sí! Algo se aproxima. Algo enorme, terrible y marido. Las felicito por haber llegado hasta aquí, sin veras mágicas, pero aquí te lo van a quitar. Pero sé a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!